¿Científicos, ingenieros, médicos desaparecen como por arte de magia? ¿Es posible que el gobierno esconda a esa gente en refugios? Nuestra prioridad es la seguridad de todo el pueblo norteamericano. ¿Tienes una pesadilla, colega? Creí que alguien que lleva durmiendo seis meses estaría de mejor humor. ¿Qué clima hace ahí fuera? La toxicidad del aire sigue en nivel rojo. Igual que durante el último ciclo y el anterior. El resto de instalaciones lo han comprobado. La única razón por la que estamos aquí es para mantenerlos con vida. Son los últimos vestigios de la civilización humana. ¡Bauer! ¡Hay un incendio! Cambio de planes. El reloj avanza. Esa es toda la reserva de aire que tenemos. Hay otra instalación justo aquí. Los repuestos están ahí. Tienes que elegir uno. Ahora mismo. Somos técnicos, no asesinos. No podemos abrir uno de los tanques para meterme a mí. ¿Por qué no? Aquí somos los únicos. No, no voy a hacerlo. Eres un peligro para mí. Un peligro para los dormidos y un peligro para esta instalación. Deberías ver la cara que tienes. Vamos, déjame hablar y podremos hablarlo. ¡Dios mío! ¿A dónde vas? ¡No te queda aire!